Se luchó, se entregó, se fue, pero al final el gol no llegó Bueno, lamentablemente el gol no llegó, se luchó, pero creo que tenemos que seguir trabajando Hay muchas cosas que mejoran, hay que hablar menos y jugar más Porque esto es cuestión de ser hombre, para sacar esto adelante El que no es hombre no saca a nadie, hay que salir adelante como eso Hay que mejorar, que hay que mejorar Muchas cosas, lo último pase en la última fase del cuadro para llegar a las opciones claras Que opciones claras solamente han habido balón parado, entonces hay que ir más por el piso Un equipo de Grecia que sabíamos que venía a cerrarse atrás Pero no vimos ese balón de media cancha rematando de fuera del área Pues, no se dio, el equipo se metió atrás Cuestiones de decisiones que tomamos nosotros los jugadores Y de esto se aprende, primeras tres fechas, falta mucho torneo y hay que darle con más